Tengo el botes en la tienda Vamos a abrir esta vuelta Compré un radar portátil, Serge UAB de respuesta enemigo arriba UAB de respuesta enemigo lanzado Por la izquierda me fui con el Serge Dale, dale A ver, espero UAB de respuesta enemigo arriba No, 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 no No, 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 no A tiro ese, down Down, down, váyese Va a caer El otro está al fondo allá Allá, allá A ver, marquemos otra vez No, no marcó ya Recarga ahí, granaditas y algo Lo escucha a la derecha Se te metió aquí, bro Se te metió aquí, bro Cuidado Tienen uno ahí en todo el techo, pilas Pilas, pilas Serge UAB de respuesta Es un equipo, es un equipo UAB de respuesta enemigo lanzado Por acá también se puede subir Por acá también se puede subir Por acá también se puede subir Dale, dale, sube, váyese Yo estoy contigo UAB de respuesta enemigo arriba Acá, acá tenemos un tío, ¿qué va? Yo me caí, güevón Yo me caí, váyese Está solo Entregale, dale Baqueo, baqueo Vuelvo, vuelvo, ya estoy Ya estoy aquí otra vez Sube Uy Aquí, aquí La tira, tiro Bajo a la derecha Légale, váyese Los enemigos se están cayendo Está en uno Está en otro Me cayó, me cayó Me cayó uno conmigo Mírenme Para ver esa mía Me dan todo el brazillo Epa Está ahí, está ahí Está ahí Está ahí Oh, marica El de acá se paró, güey El de acá se paró El de acá se paró El de acá jodan el primer piso Hay uno arriba, hay uno arriba Le pegué duro ¡Fuego! Son dos, son dos arriba El Cers Va granada Contigo, Virgon Por acá Son tres, son tres, son tres Son tres Papi, vámonos de acá Vámonos Nos quito aliado activado Por aquí no les podemos montar Ven, Virgon, ven Dale, dale, dale Virgon, ¿te lo viste? Lo tengo arriba Está contigo, Virgon Está contigo, Virgon Cuidado, Virgon No, apenas yo venía subiendo Era uno, güey No, 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 no El otro se tiró Se le tiró Se le tiró A confirmar Ya, güey, güey Cuidó al fondo Allí, otra abajo Allí, otra abajo Allí, otra abajo Buen trabajo Sí, sí Tengo uno acá abajo mío Creo que hay otro equipo queriendo hacer tier party Sí, sí, tengo uno acá abajo mío Tengo uno acá con mi Tiro no hay... A la izquierda a la izquierda No... Uuuuuu ¡Tira granada! Ahí vienen, ahí vienen Tira granada, trae granada, tiraron una Claymore пять, ¿sí? Uy... Tengo alguien, están abajo, están abajo Iré por aquí Estás perdiendo terreno Adelante Yo sigo, sigo. Down, down, down ¡Me acribillan! Tienes uno de refuerzos en camino Estoy conmigo, estoy conmigo Va a comprar un sensor Comprate un trofe, eso nos va a servir mucho porque esta gente siempre puchea con granadas Me les voy a parchar arriba Pero es que están pool abajo Están pool abajo Están por el lado del agua Vamos a sacar el agua Deberíamos de sacarlo, ese mas esta a tiro Deberíamos ir a arrosarle mas bien a hacer manes Vamos, voy a ir con ser Vale, vale, vale Dale pegue a ese ser, si quieres lo confirmas ¿Dónde está el otro? Al frente, en el puente Veo un enemigo Tiro Tiro al agua Tengo, te tengo Uy, acabo en que Liquidacion activa Se redujeron los co- Tienes que reír y venir para acá No, lo piquieron, murieron Otro tino, otro tino, más trade Se están persiguiendo, se están persiguiendo Nice, nice, nice El otro está corriendo Estaba bueno, había que te guaypearlo Le caigo, le caigo a muerte Le caigo a muerte, si, si, si Tengo uno a la izquierda No, tengo uno a la izquierda A tiro Una conejita Está aquí Está aquí adentro Le pasaste, le pasaste por el Ha entrado, ha entrado, ha entrado, ha entrado Ha entrado, ha entrado, ha entrado Por tu lado, por tu lado A tiro, está tiro Down Ya Ya leí, ya leí, me va a tener eso Guardiador 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 Todo el pelotón está en la zona segura Parce, podemos subir a Winery Yugalaca Ojo Se partió las patas Mira, mira, se me van Mira, se me van Tengo un enemigo Liquidación finalizada No creo que los hermanos están buscando Vaya, nos podemos ir a verde Podemos estar en verde Más bien Iría yo ¿Qué hicieron ustedes? Mira, aquí hay un kit Se lo ve Se lo llevo Te llevo el kit Vale, vale, vale Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo Tengo crackeado, weón No, me pegaron los dos otra vez A tiro Conmigo, conmigo Tenemos 10 pelotones activos en el campo Hay que comprar cada munición No tengo humos De granada Tengo cámara, tengo cámara Vamos a mantener este lado, weón Verga, para andar Pero para llevar, mira Llévate eso Sigamos alerta ahí afuera Bueno, no va, eh Con un ataque ahí Tengo algo defectivo Yo creo que no va, eh Tengo algo defectivo Encontré algo defectivo Con un surgimiento cerrado No hay más oportunidades Ah, weón Vamos para la zona de una vez, weón Para el Faro, ¿no? Para el Faro Para la casa del Faro Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Pues el techo de la casa de aquí Este techo es bueno, eh Estación marcada Por la izquierda, aquí adentro, aquí adentro Cerf Está arriba Le pego, le pego, le pego Interrogan, interrogan ¿Dónde está? Aquí adentro, está aquí arriba Arriba, arriba, arriba No va a haber después enemigo lanzado No va a haber después enemigo arriba No va a haber después enemigo arriba Arriba hay gente Eso pueden ser ellos Aquí también hay gente Pero es un marco Vamos, aquí a uno Y otro es el marco Parece ser gente abajo de la casa Míralo Un enemigo Esto tienen que ser ellos allá Hay gente abajo de la casa Hay gente abajo de la casa Hay gente abajo de la casa Esa casa es todo ahí, ¿no? Sí, sí, sí Temos... Tienen que igual que tirar Bueno, aquí tenemos que pelear En esta casa ¿No tienen pina? No Mosquitos sin desplegado Ahí viene el gas Yo tengo, yo tengo Mira, aquí hay un ataque Ah Ahí hay que ir Ya tiraron, ya tiraron Ya tiró uno, ya tiró uno Ahí, ahí se tiró Ahí, ahí se tiró Lo ha crecheado, lo ha crecheado No, agua Arriba, arriba Arriba, acá ya nosotros ¿Se tiró? Se tiró La tiró Uff Que bien guay ¿Sos eran? Nah No, no, pero el 5 se tiró Estoy bajo fuego Eso da wallbang, eso da wallbang No, weón Me meto a quesito, me meto a quesito Salieron, salieron, salieron No, 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 no Mira, mira, aquí hay uno, aquí hay uno Está debajo Tenemos la zona, let's go Aquí, aquí, aquí ¿Está tiró? Esos son ellos ¿Le pego? No tengo balas, compren balas Compren balas ¿Quién ataque aéreo? Hay uno, chau ¿Ataque de mortero hostil cerca de nosotros? ¿Resta cuatro? ¿Están los pitanayas frente, papi? Jokai me detendió en el hopo, Jokai El área está despejada GG La última para irme, ¿sí? No, si no gano Posición recibida, vamos en camino Engánchense y esperen Aquí viene Rotaciones del cerco No hay caño Que vamos, yo quiero escuchar allá en la casa de Winery No hay caño Ahora sí Ahora sí Tarde, también viene el... Tarde, también viene el... ¿Has decisiones? Por favor加en de los권os